Vamos a seguir ampliando todo sobre la noticia hasta el momento del día en materia deportiva y es la decisión tanto de Barcelona como del jugador de la selección uruguaya Ronald Araujo de operarse de su lesión lo que lo dejaría seguramente afuera del Mundial o llegando demasiado justo para el campeonato del mundo. Nos vamos a Barcelona y voy a recibir a un amigo, un gran periodista siempre siguiendo toda la información de Barcelona. Barcelona, bienvenido a Desayunos Informales, Gerard Romero, ¿cómo te va? ¿Qué tal Nadia? Mucho gusto, un placer. Bueno, contanos Gerard, a esta hora ¿qué es lo último que tienen sobre la situación de Araujo? Pues a esta hora lo que se va a hacer público yo creo que aproximadamente en una horita más o menos va a ser la confirmación de la operación de Rona Araujo de esta lesión muscular que tiene en el abductor y que seguramente ahora mismo lo que se está planteando es esa reunión que se va a producir de aquí a una hora a las 5 de la tarde en Barcelona, nueva reunión en la ciudad deportiva del servicio médico y de los representantes del futbolista para decidir dónde se va a operar. Los compañeros de Mundo Deportivo aquí en España están hablando de una operación en Finlandia que normalmente allí hay un señor que ya ha tratado con Dembélé, ha tratado con Sergi Roberto, ha tratado este tipo de lesiones y por lo tanto a las 5 de la tarde se va a tomar la decisión final de dónde se va a operar Rona Araujo. Incluso esta misma semana ya podría viajar a Finlandia, cuenta Mundo Deportivo el futbolista para someterse a esta operación. Una decisión que ha tomado conjuntamente con el club, tanto Rona como el club han coincidido que lo mejor era poder hacer esta operación y de hecho una operación que entiendo que ahora mismo hoy Uruguay está un poco triste por decir no va a poder llegar al Mundial, pero creo que también es importante remarcar que una no operación no te permitía a lo mejor también llegar a un Mundial a un 100%. Por lo tanto yo no descartaría nada, se habla de una recuperación de unos dos meses, dos meses y medio, pero es que Rona Araujo ya nos ha demostrado que tiene una fuerza sobrenatural y que recupera mucho mejor que otros futbolistas. Por lo tanto yo no lo acabaría de descartar aunque haya esta operación. Vamos a esperar los timings. Creo que el futbolista ha mirado un poquito más allá también de lo inmediato que tiene que ser el Mundial y ha medido para que tenga un futuro mucho mejor. Es muy joven, va a tener más oportunidades y insisto, yo no descartaría aún que pudiera jugar el Mundial después de esta operación que se va a someter esta semana si todo va bien. Es importante eso que manejas. Bueno, sobre todo la juventud del futbolista y que esta decisión tomada en conjunto con el club Barcelona lo hace pensando en su futuro y en su carrera deportiva y también en que en caso de no operarse tampoco era seguro que pudiese llegar al Mundial. Lo importante que la información que ustedes manejan ahora es que el jugador decidió operarse pero en minutos sería brindada oficialmente por parte tanto de Barcelona como del propio futbolista. Sí, sí, sí. Yo creo que el futbolista también en sus redes sociales lo va a hacer público. Un futbolista que está a un punto enojado por algunas informaciones que salieron en Barcelona porque a finales de... Bueno, directamente se dijo que no se iba a operar y perdón, que se iba a tomar esa decisión de no operar. Fue el diario Sport quien sacó esa información y le molestó mucho al propio jugador básicamente porque la decisión no estaba tomada. Y entonces el jugador tiene ganas de contar su historia y vamos a ver en qué formato lo hace, si va a ser un simple comunicado, si va a haber alguna más. Yo creo que habrá un post en sus redes sociales a través de Twitter e Instagram y un comunicado oficial del club. Por lo tanto, yo creo que se ha pactado y que en cuestión, insisto, de una hora, un poquito más, habrá ese comunicado oficial donde el futbolista y el club harán de forma ya más formal ese acuerdo de esa operación para la recuperación del futbolista uruguayo. Sí, por algunos contactos que yo tenía hace un ratito con fuentes importantes de Barcelona, lo que me comentaban era que la idea es que el propio futbolista en un plazo corto... Nosotros manejamos el horario del mediodía, ahora uruguaya, que el propio futbolista esté dando a conocer, calculo que será a través de redes sociales, la decisión que tomó, que como bien contás vos, Gerard, es la de operarse, entonces. Sí, sí. Sí, sí. Ahora lo que nos... Mira, me acaban de confirmar, a las 5 de la tarde, nueva reunión en la ciudad deportiva del servicio médico del Barça con los agentes de Ronald y veremos si el propio jugador para ya definir dónde la operación y la fecha. Por lo tanto, es cuestión de que en unos minutos volvamos a tener esa imagen en la ciudad deportiva entrando su agente y los servicios médicos del Barça para acabar de definir. En una reunión que esta mañana estaba el míster, también estaba Xavi Hernández en esa reunión, con su representante, el jugador y los servicios médicos del Barça. Perfecto, Gerard, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este contacto y entonces, bueno, ahora resta solo esperar la confirmación oficial sobre este tratamiento y esta cirugía a la que será sometido el jugador de Uruguay, Ronald Araujo. Gracias a vosotros y ánimo que confíen que es un animal Ronald y seguro que un poquito lo que tienen que hacer es pasar de la fase de grupos y seguro que en octavos estará Ronald ahí con Uruguay alentando seguro. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Gerard. Un beso. Un saludo. Chao.